Intel lanzó sus nuevos procesadores, y tal vez esto es algo que no les interese mucho, ya que procesadores que recién salen del horno tienen un precio impagable para muchos de nosotros. Pero créeme, en serio deberías prestarle atención a estos procesadores. Pero antes, un breve anuncio de nuestro patrocinador. Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave oe. Hookcase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo leyes la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usando mi código, obtendrás hasta un 30% de descuento. Tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tendrás tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave oe. Más información y links en la descripción. Ok, una explicación rápida. Los procesadores de Intel repiten el mismo diseño de tener un procesador con núcleos grandes, que son núcleos de rendimiento, y núcleos pequeños, que son núcleos de eficiencia. Si deseas saber más a detalle de este diseño, te dejaré un enlace para que lo veas después de este video. La cantidad de núcleos es enorme, pero también lo es en rendimiento por núcleo y la cantidad de caché L2 que ahora tienen. Tienen el doble que la generación pasada. Esta nueva generación de procesadores fácilmente llegan hasta los 6 gigahercios. Tienen el doble de núcleos, tienen un mayor caché L2 y tienen un increíble rendimiento por núcleo grande. Pues sí, Intel se ha puesto las pilas con estos procesadores. Estos procesadores de Intel son buenos procesadores. Pero ese no es el tema central de este video. Bien, las cosas han estado muy animados estos últimos meses. Primero AMD lanzó unos excelentes procesadores, los Ryzen 7000. Estos procesadores tienen un increíble rendimiento ligado a un excelente consumo de energía. Le siguió NVIDIA que ya lanzó su nueva gráfica CRTX de la serie 40. Prácticamente ningún modelo es un gran salto de rendimiento si lo comparamos con sus hermanos gemelos de la serie anterior. Pero la RTX 4090 sí es un parte agua si lo comparamos con la 3090. Intel está de regreso en el mercado de gráficas con sus modelos ARC. Son buenas gráficas con buen rendimiento, pero aún están algo verdes en otros aspectos. Pero Intel aún quiere ser el centro de atención y nos ha mostrado sus procesadores de la serie 13. Sí, ya estamos en la generación 13 de procesadores de Intel. El tiempo sí que se pasa volando. Pero bueno, como te decía, las cosas han estado muy animados en estos últimos meses. Estas empresas han estado sacando producto tras producto, siempre uno mejor que el anterior. Dejándonos a nosotros babiando por comprar alguno de estos componentes. Y señores, así es como se ve una competencia entre compañías grandes. Ninguno quiere dejar que el otro sea tendencia y sacan producto tras producto para opacar al otro. Prácticamente estas empresas se están peleando por nuestro kokoro. El resultado de esta competencia es que los nuevos procesadores Raptor Lake son el nuevo rey en productividad y en rendimiento para juegos a un precio razonable. Y esta generación de procesadores de Intel va a ser la compra más segura para todo aquel que desea tener un PC más actual y moderno. Y es que los procesadores de Intel son compatibles con las placas base B660 y existen modelos compatibles con memoria RAM D4 y D5. Aquellos usuarios de la generación pasada que tienen estas placas base solo tendrían que cambiar el procesador manteniendo su misma placa base. Si nos vamos con los nuevos procesadores de AMD, la inversión es algo más grande. Ya que debemos comprar una placa base nueva con socket nuevo y tomar sí o sí memoria RAM D5. Lo cual hace que el precio se eleve mucho más si lo comparamos con los nuevos CPUs de Intel. Pero bueno, el motivo central de este video es algo como esto. Salen productos nuevos y los productos viejos bajan de precio. Para muchas personas de este canal nos interesa tener el máximo rendimiento arriesgando el menor presupuesto posible. Y ya hemos tenido un par de años buenos con las PC chinas y los procesadores Xeon. Aún continúan siendo una gran opción para juegos y una tremenda plataforma para multitarea o workstation barato. Yo mismo puedo dar fe de eso. Pero el panorama está cambiando para este 2023. Los procesadores que tienen 2 o 3 años de antigüedad serán pronto una excelente opción de compra al tener un precio muy económico. Procesadores como el Ryzen 3600X, que tiene la insignia del top de ventas, próximamente será un procesador a tener en cuenta ya que cada día su precio sigue estando a la baja. Y ni hablar de que existen placas base compatibles a un precio ajustado aunque sean de segunda mano. Ahora, si deseas algo nuevo y sin usar, ya tenemos opciones de marcas chinas a precios muy competitivos y con características más que suficientes para sacarles buen provecho en juegos. Incluso antes que comprar en tiendas chinas, puedes ir a la tienda de tu ciudad y podrás encontrar placas bases a buenos precios. También están siendo muy populares los procesadores modificados de laptops y que últimamente van saliendo más modelos nuevos y packs interesantes de procesador más placa base. Ya les he mostrado un par de ellos en este canal y se los voy a repetir. Tienen un rendimiento increíble por un precio tan económico. Lo que quiero dar a entender con este video es que las placas chinas siguen siendo una buena opción teniendo los precios que tienen actualmente. Pero viendo como plataformas más modernas continúan bajando de precio y en cambio las placas bases chinas en varias ocasiones no solo se mantienen en su mismo precio desde hace dos años sino que aumentan, cosa que nos hace replantearnos si optar por la plataforma X99 o X79 o si es mejor ir por una plataforma más actual. En lo personal pienso que si las placas chinas y los procesadores Xeon B4, ojo, los procesadores B4 no bajan de precio en los próximos meses, la mejor opción es ir pensando en mudarnos a otras plataformas más modernas que sí están disminuyendo de precio. Un procesador que está en mi punto de mira es el 12400F, un increíble procesador con un precio que va bajando mes a mes. Lo único malo sería que el 90% de las placas base B660 son una basura en cuanto a las características que ofrecen y con precios muy elevados, pero como ya dije ya estamos empezando a ver placas B660 de marcas chinas a un precio muy ajustado Y en ocasiones estas placas están igual o menos que una placa base X99 Aún no terminan de convencerme del todo, pero estoy seguro de que más placas base de marcas chinas o de marcas conocidas van a aparecer y van a bajar aún más su precio. Gracias a los miembros del canal y a los Patreon, pude traerles las 3 plataformas de PC chinas y 2 plataformas de procesadores modificados que resultaron ser una excelente compra. Ahora estoy engordando el chanchito para ir de lleno con recomendaciones para la plataforma Ryzen y procesadores Intel más actuales. Y estate atento a mis publicaciones en la pestaña de comunidad, porque en cuanto lleguen a caer al precio más bajo que pueden llegar, yo les estaré avisando rápidamente para aquellos que se lo quieran comprar. Los primeros compradores saldremos ganando porque en cuanto un pack de estos, ya sea Intel o AMD, se vuelven populares en ventas, los vendedores se pondrán avispados y elevarán el precio, así como ya lo hicieron con este combo de procesador i7 más placa base. Seguiré recomendando los packs chinos que tengan un buen precio, seguiré haciéndolo hasta que las otras plataformas estén al mismo nivel en precios o al menos se le acerque. Para aquellos que ya tienen una placa base china, están de suerte, ya que los procesadores Xeon B3 aún continúan bajando de precio en cada temporada, cosa que tu único gasto será solo reemplazar el procesador por uno más potente, no tienes que hacer otro gasto más. Esperemos que los procesadores B4 sigan la misma tendencia y bajen pronto de precio en lo que queda del año para así poder seguir recomendándolos. Estas navidades pintan muy bien para aquellos que desean tener una plataforma de juegos potente, pero sobre todo económica. Eso es todo, nos vemos. Para mostrar más componentes baratos de PC, puedes unirte a los miembros del canal. Ellos son los miembros del canal, gracias a su apoyo me ayudan a traer más componentes baratos de PC para mostrárselos en el canal. Muchas gracias por su apoyo, en serio mil gracias. ¡Gracias!